Agenda El Día. Asimismo, queremos contarles que el Departamento Administrativo de Planeación estará a cargo de Juan Carlos Bocanegra Chacón. La Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastre estará a cargo de Germán Alexander Chávez Rangel. La Secretaría de Hacienda estará a cargo de María Eugenia Navarro Pérez. Secretaría del Tesoro, Sandra Milena Zapata Ortega. Secretaría de Valorización y Luzbalia, Gabriel Eduardo Nieto Ordóñez. El Departamento Administrativo de Bienestar Social estará a cargo de Beatriz Félez Ramírez. La Secretaría de Educación estará a cargo de Carlos Eduardo García. Secretaría de Post-Conflicto y Cultura de Paz, Jare Leandro Ugarte Mora. Secretaría de Vivienda, David Alvarado. La Secretaría de Equidad y Género, Patricia Ríos. La Secretaría de Salud, Taís del Pilar Ortega. La Secretaría, Banco del Progreso, José Martín Cruz. Secretaría de Gobierno, Miguel Armando Castellanos. Secretaría de Cultura y Turismo, Natín Bayona Pérez. Secretaría de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez Pinzón. Secretaría de Infraestructura, César Camilo Rojas Cruz. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Diego Villamizar. Secretaría de Tránsito y Transporte, Albeiro Borges. Antes de seguir, Albeiro, ¿dónde está Albeiro? Compañero de la Universidad. Me placer, ¿verdad, amigo? Que estés ahí a cargo de este puesto. Dios lo bendiga. Seguimos. Tecnología, Teleinformación y Comunicación, Miguel Eduardo Becerra Navarro. Control Interno Disciplinario, Richard Alexander Serrano Mesa. Director, Instituto Municipal, Recreación y Deporte, Camilo Andrés Gómez Casadiegos. Director General de Transporte, Ángela Vanessa Escamilla Durán. Y Gerente EIS, Diego Mora. Y Director del Centro Tecnológico, Edwin Duarte. De esta manera, damos la bienvenida a este nuevo gabinete de secretarios y personas que estarán acompañando al doctor Jorge Acevedo Peñalosa durante este periodo. También agradecer a todo el equipo de trabajo del alcalde que no se nombra, que están ahí detrás y que hacen posible que todo esto salga a la perfección. Gracias también al Canal TROC por esta gran información que le estamos dando hoy a los cubuteños, porque hoy tenemos alcalde con un propósito. Gracias.